Mañana, sábado 23 de abril, vamos a estar tocando junto con bandas de heavy metal y hardcore Herodes, Blade y Portales, vamos a estar compartiendo escenario con todos los artistas Así que la cita sería en corrientes número 376, la entrada anticipada es de 50 pesos Pueden encontrar la entrada también en puerta, que va a salir 60 pesos y la cita sería a partir de las 12.30 de la noche ¿Cómo surge la necesidad de poder encontrarse, de seguir haciendo este género musical acá en la ciudad? Sí, la idea es empezar a autogestionarse, nos estamos juntando entre todos Y lo que nosotros vayamos a recordar en las entradas va a ser para apagar el sonido Estamos tratando de movernos constantemente para que podamos tener varias presentaciones durante el año con todo tipo de bandas ¿Cuál es la realidad que atraviesan los artistas que se dedican a este tipo de música? Me refiero en cuanto a los espacios que tienen para poder difundir lo que es su música, a lo que es la llegada de la gente Sí, está bastante complicado el asunto hoy, pero tenemos muchas esperanzas Queremos seguir trabajando para poder revertir esta situación, así que estamos autogestionándonos, como te decía Así que más adelante también vamos a estar organizando más fechas y más presentaciones Cherson, ¿es la primera de este año? Bueno, ¿cómo vienen trabajando ustedes? Sí, en este caso con la banda que integro sería la primera fecha de este año Aunque además tenemos programadas otras más y muchos proyectos también con portales La banda que integro junto a mi hermano Enzo Riccardi y Matías Páez Y bueno, vamos a estar también tratando de hacer toda la difusión posible para que la gente pueda acercarse A disfrutar de todas las presentaciones musicales Recordemos, por favor, las bandas que se van a presentar, la dirección, el día y la hora del evento Sí, bueno, se van a estar presentando tres bandas La banda que yo integro, portales de rock y metal progresivo Herodes, que es de heavy metal Y Blade, de hardcore Y bueno, va a ser mañana, sábado 23 de abril A partir de las 12.30 de la noche En horario puntual Nosotros vamos a estar trabajando a partir de las 6 de la tarde Así que el sonido va a estar seguro Y va a estar todo arreglado a partir de las 11 de la noche Así que ya podrían ir instalándose para disfrutar del show ¡Suscríbete al canal!